¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? En gran parte de su cuerpo y también se rescata a una señora de avanzada edad, afortunadamente está ahí lesa. Evaluando lo que es la vivienda, los destrozos que se han producido, se ha roto hasta el forjado de la planta baja que comunica con el sótano, completamente destrozado, aparte de los daños que ya he mencionado. Todo parece ser que se ha debido producir alguna acumulación de gas en la parte del sótano y que por un elemento que le haya provocado la ignición, bien un encendido de luces o cualquier otra cosa, ha provocado esa explosión y, consecuentemente, la llamarada que ha provocado las quemaduras a la vida. ¡Suscríbete al canal! vamos a ver Localizaremos algo. No, 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 no. No, no, no.